Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Y la oposición? La oposición es, vamos a decirlo, como una expresión de deseo que es imprescindible para que exista democracia. Está bien, coincidimos, pero ¿y la oposición? No, por eso. En toda democracia existen dos reglas que son de oro. El equilibrio y el control del poder. Hoy por hoy no ha sido un papel y por eso es que es imprescindible darle mayor empuje. Una pequeña reflexión, ¿no? Estamos hablando de una oposición política que todavía está pagando costos y de un radicalismo que evidentemente no termina de recuperarse del precio que fue en el 2001, un radicalismo que presenta varias alternativas que no parece muy unido, Federico. El radicalismo es, a pesar de todas las deficiencias que puede tener el partido orgánico y la estructura más grande para poder ser el imán de atracción de una oposición que tiene que ser mucho más amplia que el radicalismo, por supuesto. Hace un rato yo escuchaba que algunos hablaban de la necesidad de buscar las afinidades. Bueno, de eso se trata. Pero cuando uno tiene estructura desde Tierra del Fuego hasta Salta, eso es una ventaja importante. Cuando carece de proyectos políticos quizás esa ventaja no se ve y es lo que ocurrió en el último tiempo. ¿Y ahora? Ahora hay. En el último tiempo ha existido un congreso de carácter político ideológico, del radicalismo, que se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas, con una participación amplísima. Luego estuvo la Convención Nacional de nuestro partido. Y los bloques parlamentarios, hace un rato lo escuchaba a Rosendo, que por ejemplo fue por iniciativa del senador Sanz, que se suscribió, por ejemplo, ese acuerdo que implicaba un acuerdo de tipo institucional para que no se rompieran las reglas de juego que debía mantenerse. Estamos hablando de la oposición a una reforma de la Constitución. Sí, no es una oposición por la oposición misma, sino a la necesidad de que se respete las reglas de juego constitucionales. Y las reglas de juego constitucionales implican que en este momento debe haber un reconocimiento de que hay una baja calidad institucional. El Consejo de la Magistratura, cuando fue modificado, ha sido fundamentalmente no para garantizar una justicia independiente, sino para permitir cierto nivel de impunidad en sectores afines al gobierno. Algo de lo que se estuvo también hablando en este programa. Y también, por supuesto, el uso y abuso de decretos de necesidad y urgencia y algunas otras situaciones como, por ejemplo, las facultades extraordinarias en cabeza del jefe de gabinete. Es imprescindible que un país que tiene tanta fortuna como la Argentina, en el sentido de que ha sido muy fuertemente favorecido por una situación económica internacional extremadamente favorable, aproveche su oportunidad. Mi pregunta, y es la pregunta de millones y millones de argentinos, es si la está aprovechando. Y la respuesta es no. Si nosotros nos comparamos, cuando a veces hace la Presidente con Dilma Rousseff, Dilma Rousseff acaba de anunciar 65.000 a 70.000 millones de dólares en infraestructura. Infraestructura, por ejemplo, es transporte. El transporte en la Argentina no resiste análisis. Es energía. El cuello de botella que tenemos en la Argentina nosotros para sostener el crecimiento es increíble. Con ese cuadro, ¿por qué la oposición no aparece más nítida? ¿Por qué no se convierte en la alternativa? ¿Qué es lo que dificulta eso? Ha faltado un liderazgo institucional que yo creo que imprescindiblemente debe ocupar el radicalismo. Deliberadamente digo institucional, porque no creo ya en liderazgos personales. No es bueno apostar de manera, diría yo, mesiánica a una figura, que luego puede terminar siendo una frustración. Lo que hay que tener es un mejor planteo institucional. Y un partido con historia, con tradición, con buena tradición como el radicalismo, tiene que obviamente volver a ser el imán de atracción de fuerzas políticas afines para hacer una posición responsable. No una posición loca, no una posición desestabilizante, sino responsable. Con mucha alternativa. Por ejemplo, en el tema de energía, un caso clare, ¿cuántos comunicados sacaron los secretarios de energía de todos los partidos políticos, excepto los del gobierno? Y eran justicialistas, neojusticialistas, algunos, radicales, y de otros partidos políticos. Sin embargo, no se atendió a la advertencia, y hoy tenemos un cuello de botella gravísimo. Bueno, ¿ves al gobierno todavía intentando, teniendo la meta de una eventual reforma a la Constitución? Creo que sí. Por lo mismo que se habló esta noche, creo que con mucha agudeza, no tiene resuelto el problema de la asociación. El movimientismo que implica el populismo, que es eso, tiene alas. Y yo creo que la continuidad del actual proyecto se garantiza con Cristina Fernández Gisner, y no con otro. Razón por la cual, quienes están más cerca del poder, quienes están rodeando al poder de forma más inmediata, apuestan a muerte a la revolución. ¿Ves cómo dijo Rosendo que hay una crisis partidaria, político partidaria en la Argentina? Bueno, no es solamente en la Argentina. En general, si uno mira prácticamente todos los países, incluso las democracias más avanzadas del mundo, ve una crisis de los partidos tradicionales. Pero también es una crisis que se supera. Yo creo que no han sido sustituidos como formas de canalización de la opinión pública. Y por eso es que voy a usar un caso personal. Algunos de nosotros que estábamos más con ganas ya de dedicarnos a cuestiones como siempre hemos hecho académicas y de otro tipo, volvemos al ruedo porque nos parece que hace falta que el Parlamento, entre otras cosas, tenga confianza, tenga credibilidad, tenga con las virtudes y los defectos que podemos haber tenido. Pero este es el tema de lo que hay que recuperar. Hay que recuperar partidos políticos que tengan una fisonomía muy nítida y que no sean adocenados o que sean fácilmente tomados por el propio poder. La última, Freddy. ¿La agenda política en la Argentina es diferente de la agenda de la sociedad, de las necesidades de la comunidad? Muchas veces sí. Y yo creo que esto ocurre porque no se escucha. En realidad el tema central hoy, a pesar del crecimiento económico que ha existido en su momento, sigue siendo la exclusión, la pobreza, la marginalidad, que trae como consecuencia inseguridad, adicciones, problemas sociales sumamente agudos. Y la educación. Alguno podrá decirme del gobierno que han subido el precio de la educación educativa. Y yo digo, es cierto. ¿Y la calidad educativa? La escuela pública que en su momento en la Argentina fue lo que hacía la ventaja comparativa con el resto de los países de América Latina. Hoy no resiste un análisis comparativo ni con Perú, ni con Chile, ni con Uruguay. Gracias. En estos días estuvo de gira la Presidenta en 48 horas. Está terminando su visita a Vietnam, destinada a cumplir misiones comerciales. La Presidenta visitó tres países. Estamos ahora con el diputado Eric Alcaño. Eric, gracias por venir. Bueno, has escuchado críticas por doquier al gobierno. Sí, eso recuerda la batalla de Fontenoy en 1745, en la cual los franceses dijeron, porque eran descargas que tenían que venir primero, el que disparaba primero casi ganaba. Así que un oficial dijo, disparen primero, señores ingleses, para darle esa ventaja. Y es la situación en la cual me siento yo. Para seguir un poco en la comparación, podría decir que hemos asistido al túnel del tiempo. A escuchar el compendio de recomendaciones y de políticas que se proponen, parecía escuchar al Ministro Huello, que fue el Ministro del Presidente de facto, Uriburu, de siniestra memoria, que frente a la crisis del 30 no había que hacer nada. Y básicamente había que ajustar, que es básicamente lo mismo que dice un informe del Banco Mundial, publicado este mes de enero del 2013, en el cual pronostica para la Argentina tasa de crecimiento 3, 4, y 4 para el del 2003 al 2015, pero sobre todo dice que hay que volver a flexibilizar, que hay que volver a privatizar. Escuchando recién esto de que volver a ser un país que exporta commodities nada más, en vez de trabajar por la reindustrialización, me parece que está bien que la oposición critique, está bien que la oposición controle, pero no parece muy difícil llevar a la sociedad argentina con un eslogan diciendo nuestro futuro es el pasado. Cuando este proyecto político que condujo Néstor primero y ahora Cristina, recibió el país, había 235 mil millones de Producto Bruto Interno, hoy es de 470 mil, tan mal me parece que no hacemos las cosas. El producto por habitante medido en dólares era de 7 mil y hoy es de cerca de 13 mil. Por lo tanto las políticas económicas que se han establecido desde el 2003 a la fecha han dado su resultado y la sociedad lo ha reconocido. Ahora, yo no niego eso, pero no hay algo que está cambiando, que ha cambiado, no hay un ánimo social diferente, no hay alguna crítica por el tema de la inflación, no, 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 ¿tás esas cosas? Evidentemente, pero cuando uno ve todo el tema de los precios, de la manera en que considera esa cuestión, también derivan las acciones posibles. O consideramos, como acabo de escuchar, que es inflación de salarios, entonces, que se diga que hay que bajar salarios. Es decir, no hay problema, estamos en el mes directo de la prensa. Si es inflación por emisión monetaria, o bueno, ¿cómo es Estados Unidos entonces para salir de la crisis si no es expandiendo su base monetaria? Estamos de nuevo en los viejos debates entre los liberales de los años 30 contra los 15 años. ¿El gobierno quiere limitar de alguna forma el tema de las paritarias? No, hay que ser razonable, de momento en que nosotros llevamos buenos años de crecimiento, que se avanzó en la distribución del ingreso de 32 puntos a cerca de 48, de lo que es la riqueza nacional, y que no hay que caer tampoco en la idea de que, ah, si tal sindicato pide el 20%, es porque la inflación es del 20%, porque volvemos al túnel del tiempo, y nos encontramos con David Ricardo y la ley de reproducción de la fuerza de trabajo, no hay que pagarle al trabajador más de lo que sirve para que vuelva a reproducirse. Pero no ven ellos, o no consideran, o dejan de lado, la cuestión de recuperación de los ingresos. Nuestro gobierno, nuestro proyecto, en caso de crisis, protege el empleo y protege el mercado interno, y para eso es lógico que el Estado utilice todas las herramientas financieras a su disposición. A veces se nos reprocha, no porque tienen adelantos transitorios, no porque después lo refinancian, no porque hacen esto o tal cosa. Es como si una persona se ahogara y yo tengo el salvavidas, pero no, no se lo voy a tirar, porque no, no, no puedo tirar algo al agua, está mal. No hay una adecuación entre objetivos e instrumentos. Esa es la principal crítica que yo le doy a la oposición. Si la oposición es como vos decís, obviamente no deben estar preocupados ustedes. Nosotros estamos preocupados por la gestión. Habida cuenta de lo que fueron los resultados electorales, a veces buenos, a veces más o menos como en el 2009, a veces muy promisorios. 54% de los votos en el 2009. Bueno, está bien, pero eso no es una cuestión en la cual no se sienta sobre los votos. No, no, pero... Al contrario, hay que ir avanzando en todo lo que queda por resolver. Que además es bastante, pero me parece que la articulación que se da con la sociedad a través de la cuestión política, sin duda, pero con los movimientos sociales, con todas las asociaciones, con esta irrupción de la juventud, de la que muy pocos hablan o no escuché esta noche, en la política para transformar, estamos construyendo un nuevo país. Por supuesto que es una cuestión de todos los días, y todos los días hay que trabajarlo. Pero a veces duelen críticas tan sesgadamente parciales. Hablando de críticas, se habló mucho en los últimos días, a raíz de la respuesta de la Presidenta a Darín, del carácter de la Presidenta. Yo lo que dije acá, que no se puede hablar de un carácter, de una cuestión subjetiva, que hay que hablar cuando se habla de una Presidenta, de los hechos políticos y del poder. Digo, no son gestos de fastidio, son gestos políticos. Son gestos políticos, por supuesto. A veces en el Parlamento uno escucha a diputados de la oposición hablar bien de Néstor Kirchner, les es una lástima, lo hubieran aprovechado en vida. De acá a 50, 60 años se reconocerá el carácter de hombre de Estado, de mujer de Estado, de Néstor y Cristina, eso no cabe duda. Pero si no habla es porque es silenciosa. Si contesta, ah, es autoritaria. Entonces cualquier cosa que hagamos, este permanente desgaste, bueno, al final nos marca que el camino correcto es el camino de la gestión y de resolver los problemas concretos. ¿Queremos una reforma constitucional? A mí en lo personal sí me gustaría, más en un sentido del espíritu de Arturo Enrique Sampay, de reformar, como son las relaciones políticas y relaciones sociales de un país. Si las constituciones sancionan reformas o contrarreformas, básicamente. Luego, hagamos explícito eso, no es una cuestión ideológica, o porque esté ideológico está mal. O a causa de la constitución de 1853, no tenía también un espíritu ideológico muy claro. ¿Se puede estar de acuerdo? No. Pero representaba quizás el espíritu de la época. Nos parecería bueno a algunos que eso por lo menos sea un tema de discusión. Luego, no, reelección sí, reelección no. Esa hiperpersonalización no le hace bien para empezar a los propios partidos o grupos de la oposición. Ahora, el proyecto que vos definís como tuyo, como propio, ¿depende exclusivamente de Cristina Fernández de Quintana? No, yo creo que es más bien una fijación de la oposición para tratar de crear un adversario, un enemigo y no reconocer quizás las calidades de conductora y, como dije antes, de mujer de Estado. Al final, esta cuestión de los viajes que se trata de minimizar a través de anécdotas permitió aumentar la balanza comercial de 25 mil millones a 85 mil millones. Bueno, entonces, digo, tan mal no hacemos las cosas, tan mal el pueblo argentino no vota y si alguna vez nos quita la confianza, entonces nosotros mismos trataremos de reflexionar sobre qué hicimos mal y no tratar de decir, ah, no, hizo tal cosa, hizo tal otra. Despersonalizar un poco la política a veces viene bien, precisamente para reinstitucionalizarla. Eric, obviamente se sabe que las elecciones de octubre son parlamentarias, yo sostengo que tienen, obviamente, un contenido político superior a eso, no es porque eso no sea importante, me parece que tienen mucho significado. ¿Cómo las estás viendo vos? Yo las veo con un razonable optimismo en el sentido de seguir trabajando y que eso es algo que el día de la elección uno no gana en las dos semanas previas, una elección se gana sobre el largo plazo, recosiguiendo las elecciones en Estados Unidos, justamente un artículo de New York Times decía que cuando uno quiere ser presidente de Estados Unidos tiene que empezar 8 años antes, más o menos la campaña real. Por lo tanto, también es una cuestión de evitar inmediatismos o cálculos de corto plazo, por ejemplo, le vamos a sacar al gobierno, a los dos senadores de la capital federal, no le van a sacar, en todo caso, los ciudadanos y ciudadanas elegirán cuál será la mejor propuesta. En la cancha se ven los pingos, quiero decir, no es una cuestión de elucubrar cuestiones a futuro. Y si vamos a futuro para combinarlo con la economía, la política no puede hacer un mercado a futuros, uno no vale hoy por lo que los demás creen que va a valer el día de la elección o la noche de la elección. Eso se hace más o menos todo el tiempo. Y bueno, en eso estamos. El Estado no puede volver a ser ese artefacto que privatizaba ganancias y socializaba pérdidas. Al contrario, nosotros creemos que el Estado tiene que ser un instrumento de transformación y tienen que intervenir cuando la situación la merite, porque la justicia social no es espontánea. Ahora, hay sectores de la oposición que dicen que hay un exceso de intervención del Estado. Y quizás porque se venía décadas y décadas en las cuales el Estado no intervenía. Cuando uno ve lo que es el rol del Estado en los países desarrollados, en los países que son presentados de manera virtuosa, por ejemplo, los países escandinavos, va a ver, o Canadá o Europa Occidental, va a ver que el rol del Estado es importante. El Estado en sí, además, tampoco quiere significar demasiado si no es dentro de un proyecto político con determinados instrumentos. La calidad jurídica tiene que evaluarse a la luz de los objetivos que se persiguen. De lo contrario, el Estado sigue a Estado sí, Estado no. Estado siempre. El Estado puede definirse para un sector social o puede definirse para otro. Eso es la caída de la política y la ideología llevar adelante. Gracias por haber venido, Erike. Tenemos acá esta edición de 14 días. Nos recontaremos, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la noche. No se olvide. Pase una buena semana. Lo voy a estar esperando. Chau. En el año internacional de las cooperativas y siempre. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria.